Muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Frank Inderán Leal, estudiante de bachiller de enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón. Y con este video quisiera hablarles sobre el tema de la alimentación por gabaje y gastrotomía al infante y niños, que tiene como definición el de administrar nutrientes enterar directo al tracto gastrointestinal. Dentro de los propósitos principales está el de mantener el crecimiento y el desarrollo, promover nutrición óptima de acuerdo a su etapa de crecimiento, asegurar las ingestas de calorías. Como he estimado, vamos a tener la tolerancia del niño, alergias, peristálisis y el volumen residual, además de síntomas de deshidratación, constipación y de diarreas, la localización del tubo y la patentecidad del mismo. Dentro del equipo que vamos a utilizar están los guantes limpios, jeringuilla, agua y recipiente estéril, fórmula prescrita o dieta ordenada, esto que tengo aquí a mi lado, toalla protectora, aquí está de abajo, también vamos a hacer el uso del estetoscopio, jeringuillas, una jeringuilla que sea aproximadamente de 5 a 10 mililitros, también una máquina de alimentación si aplica, entonces es importante realizar las metas nacionales, usted siempre debe de preguntarle a los padres, nombre completo del niño, fecha de nacimiento, verificar la orden médica, que coincidan todos los datos, también el brazalete, para así saber que estamos frente al paciente correcto y no cometer errores. siempre debemos de educar a los padres y orientarlos sobre las destrezas que vamos a desarrollar en el niño, y como siempre antes de realizar cualquier destreza o maniobra debemos de lavarnos nuestras manos, usted se lava las manos, aquí tengo mi solución antibacterial, usted se lava las manos, se colocan los guantes, para así evitar la propagación de microorganismos, que se colocan los guantes, es importante hacer búsqueda del equipo, que esté organizado y preparado para realizar esta destreza, hay que posicionar al paciente semisentado y colóquenle la toalla protectora, entonces, lo semisentamos, es importante que hay que verificar medidas externas del tubo, que el tubo esté bien colocado, no sé si aquí se puede observar, que el tubo esté bien colocado, hay que hacerle estimado de la piel, que no presente una piel que tenga una coloración diferente, digamos, piel rojiza, piel oscura, pues nos puede indicar signo de infección, ¿ok? Hay que ver que el tubo esté bien colocado, ¿verdad? Y hay que verificar el volumen residual, en este caso se aplica, muchas veces los niños o el paciente, puede tener una digestión muy enlentecida, ¿verdad? Y hay que ver qué cantidad de volumen residual existe, en caso tal de que aplique, ¿ok? Entonces, este volumen residual se retorna al estómago, y se resta a la cantidad de fórmula, si es más de 10 mil litros, ¿ok? Es importante tener eso en cuenta. Ahora bien, hay que irrigar el tubo con agua estéril, aproximadamente de un 1 a 2 ml, ¿verdad? Si irriga el tubo, ¿verdad? Para observar que la patentecidad del mismo esté correcta, entonces, remueva el tubo del asbesto, acepto, sobre el abdomen, y obliterar el tubo, y conéctelo al tubo. O sea, remueva el bulbo del asbesto, ¿verdad? Sobre el abdomen, obliterar el tubo, y conéctelo al tubo. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, antes de administrar cualquier solución, ¿verdad? Tenemos que evitar la entrada del aire a este tubo que está colocado, ¿ok? Y para ello, es importante que el tubo se obliterle. En este caso, este está cerrado, ¿verdad? Aquí no pasa la entrada del aire. Entonces, el tubo donde va a pasar el alimento, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo conectamos, ¿verdad? Puede estar conectado, ¿verdad? Digamos, a la bolsita, donde se va a depositar, un ejemplo, este alimento, y hay que sacar todo el aire que contenga, ¿ok? Una vez, que haya llegado a la punta, se obliterar, ¿ok? Se dobla, y se conecta este tubo con el tubo que está conectado, digamos, al sistema digestivo, ¿verdad? a la gastotomía. Entonces, una vez conectado, ya no hay entrada de aire. Entonces, ¿cómo se procede a, de su literal? y este alimento tiene que descender por el sol, ¿verdad? este alimento va a ir descendiendo poco a poco. Entonces, se dice que el alimento debe de bajar por 15 a 30 minutos y una altura de 15 centímetros sobre el abdomen, ¿ok? Ahora bien, los prematuros e infantes pequeños, se dice que se le puede disminuir a 1 mililitro por minuto, o sea, 0,5 mililitro a 1 mililitro. En los infantes y niños mayores, ¿verdad? hasta 10 mililitros por minuto. Usualmente, se recomienda de 5 a 10 mililitros por minuto. Hay que irrigar el tubo con agua estéril, según ya se dijo anteriormente. Entonces, hay que descartar la jeringuilla o acepto. Posicione al niño acostado sobre el lado derecho de la cabeza, con la cabeza elevada, por una hora. Recoge el área y lávese las manos y al final documente, tipo y volumen de fórmula o alimento, tolerancia, volumen residual, posición y apoyo emocional. Dentro de las implicaciones de la enfermería que vamos a tener en cuenta, está que durante la alimentación enteral, use un pacificador para que asocie con chupar. O sea, se puede usar, digamos, un biberón, ¿verdad? con un chupete, para que el niño asocie el acto con el chupar. Niños grandes se estimulan a sentarse en la mesa, para promover normalización. Háblele durante el procedimiento, posicione sobre el lado derecho ligeramente semisentado, durante 30 a 60 minutos. Entonces, algo importante a tener en cuenta, es que durante la alimentación por gastrotomía, hay que realizar un estimado igual que el procedimiento por el tubo nasogástrico. Los materiales se van a organizar, ¿verdad? Siempre seguimos de lavarnos nuestras manos, explicar el procedimiento al niño y a la familia, ¿verdad? Se coloca los guantes limpios, posicionar al niño semisentado y colócalo con una toalla protectora, igual que en este caso. Si es necesario, proceda a dar cuidado local. Mira el bulbo postoperatorio, ¿verdad? Si aplica. Y, subsidentemente, en cada alimentación. Siempre debemos de corroborar, de que esté bien colocado, ¿verdad? Ese bulbo. También, alimente, igual que por el tubo nasogástrico, ¿verdad? Al terminal, oblitere, irrigue y tape el tubo. Posicione al niño acostado sobre el lado derecho con la cabeza elevada durante una hora. Eduque a los padres y al niño sobre este procedimiento. Recoja el equipo y deje el área limpia. En gastrotomías con extensiones o conectores, no descartar. Debe lavarlos y guardar en envases limpios. Ahora bien, siempre se documenta, ¿verdad? Igual que en el procedimiento con el tubo nasogástrico. Dentro de las implicaciones de enfermería a tener en cuenta, tenemos que, en pacientes postoperatorios, hay que verificar la orden de inicio de la alimentación. También, usualmente se deja drenando por gravedad durante 24 horas. Recuerde verificar peristalsis antes de alimentar. Entonces, es importante saber esto. Antes se dejaba drenando por gravedad durante 24 horas. Realmente, en la actualidad, ya eso no se realiza de esta manera. Y, siempre debemos de verificar el abdomen por presencia de peristalsis, que estén en cantidad, ¿verdad? En un conteo adecuado durante un minuto. Y ver si hay presencia de distensión abdominal y presencia de cantidad de residuos a nivel de este estómago. Entonces, dice que, ofrezca cuidado al área y cubra con gasas y apósitos. Siempre hay que mantener el área lo más limpia posible, libre de residuos de alimentos. No permita que entre aire al tubo porque se distiende. Siempre, por eso es importante, siempre obliterar el tubo antes de comenzar a irrigar este alimento. Administrar fórmulas y alimentos a temperatura ambiente. Es importante que verifiquemos cómo está la temperatura de este alimento para así no provocar ningún tipo de daño a este niño. Usar pacificador en infantes. Siente en silla a infantes y a niños mayores para promover normalización. Y, baje el alimento por gravedad. Estos alimentos siempre se tienen que dejar que descienda por gravedad porque si usted utiliza algún tipo de presión para que estos alimentos desciendan, pues puede provocarle también un daño a este niño. Es importante que una vez finalizado esta alimentación por gravedad o gastrotomía, tenemos que volver a irrigar con agua este aire la sonda. ¿Por qué razón? Porque así podemos mantener que el área se mantenga libre de restos de alimentos y prevenir la obstrucción de la misma. O sea, básicamente sería aquí en esta zona de aquí. Con nuestra jeringuilla, pues, podemos introducir aproximadamente, depende también de la edad del niño. Pues aproximadamente, un ml de niños más pequeños, pues se utilizaría, por ejemplo, 0,5 ml. ¿Ok? Recuerdo, repito, que esto va a depender también de la edad del niño. Para así mantener la sonda limpia. ¿Ok? Se retiran los guantes y al finalizar esta alimentación por grabaje o gastrotomía. Entonces, una vez finalizado, pues, se deja al paciente en una posición cómoda. Recordar que el niño debe estar semi sentado, ¿verdad? y siempre en compañía de sus padres. Nunca se debe dejar solo a estos niños. Usted va a recoger todo el material. ¿Ok? Se retiran los guantes y va a documentar. Pero antes de documentar, siempre recordar el lavado de manos. ¿Ok? Usted se lava las manos finalmente y va a documentar. Fecha, hora, tipo de procedimiento realizado, ¿verdad? Si existió residuo, ¿verdad? De alimentos a nivel del estómago. ¿Ok? Cantidad del mismo. ¿Ok? Si fue bien tolerado este alimento, tipo de alimento que se le dio al niño, ¿verdad? También orientar, documentar que se le educó y se dio orientación, ¿verdad? A la familia y al niño sobre este procedimiento y observar si en caso de tal de que hubo algún tipo de signos que sea llamativo, de nuestro interés también debemos de documentar cualquier alteración que haya existido. ¿Cómo estaba esa, la sonda, si estaba bien ubicada, si existía algún tipo de lesión a nivel de la piel? ¿Ok? Todo eso debemos de documentar. Pues hasta aquí este video de hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias por verlo.